hola hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a un programa de cocina caliente por canal antigua mi nombre es jose ozoy y muchas gracias por escribirnos y el día de hoy pues les vamos a complacer con esa petición que nos pidieron para esta vez chef bienvenido cuéntanos con qué vamos a complacer hoy a nuestro querido público bueno claro que sí hoy traemos unas deliciosas crepas rellenos de una crema batida y frutos rojos en pantalla tenemos los ingredientes no se los pierda tomale foto de este para escribir muy bien para preparar esta receta vamos a necesitar 100 gramos de harina suave 25 gramos de coco en polvo una pizca de sal una cucharada de azúcar glas dos huevos una cucharada de aceite vegetal 300 ml de leche líquida una cucharada de esencia de vainilla 300 gramos de mantequilla y para el relleno vamos a necesitar 250 ml de crema para batir tres cucharadas de azúcar glas una cuchara esencia de vainilla y para decorarlo y rellenarlo frutos rojos rojos y menta poquitas de menta muy bien bueno pues como les decía ustedes lo pidieron y nosotros complacemos por supuesto así que el día de hoy vamos a hacer unas crepas pero tienen una variante muy muy especial ya que son unas crepas de chocolate verdad yo creo que se presta mucho para celebrar este 14 febrero para complacer para prepararlas juntos con esa persona especial así que vamos a iniciar como siempre tratamos de hacer recetas muy prácticas sencillas pero sobre todo que sean muy deliciosas para garantizarles de que van a quedar muy bien con esa persona principalmente en este mes yo creo que todo el mundo quiere quedar bien verdad bueno entonces que vamos a empezar a hacer pues tenemos acá nuestra harina es una harina de trigo harina suave vamos a agregar esta es la variante que le vamos a hacer a las tradicionales crepas que que solemos conocer le vamos a agregar nuestro cacao o cocoa amarga y le vamos a agregar también una cucharada de azúcar glas así y mezclamos acá todos nuestros ingredientes para tamizarlos verdad por supuesto y por allá a ver tú qué vas a hacer pues realmente estaba esperando esa harina para agregarle lo que son los líquidos en este caso tenemos dos huevos y tenemos lo que es este nuestra leche y nuestra vainilla entonces pero voy a esperar mejor estaba así como que iba a cascar iba a ser el líquido aquí por la parte pero voy a esperar muy bien yo he visto que muchas personas le agregan colorante de pastel y podemos hacer también crepes verdes rojas rosadas azules podemos agregar el color que queramos siempre sea un colorante comestible de pastel exactamente pero aquí obviamente van a ser cafecitas este pero con el sabor de diente con un ingrediente natural como lo que es el cacao en polvo no y sobre todo que el sabor ya yo no sé si tú puedes oler esto pero ya huele delicioso y solo con agregar la cocoa me recordó tomar está tomando un chocolatito con leche en el aroma que está aquí en el salón y pues un clásico verdad la el chocolate con los frutos rojos va muy bien bueno entonces aquí ya tenemos entonces como estás ahí meneando si quieres seguís entonces yo por este lado te voy a agregar acá este esto y te voy a agregar la leche para seguir haciendo esta mezcla para seguirla haciendo poco a poco para no agregarle todos los líquidos de un solo muy bien esto lo podemos hacer en la licuadora también si quisiéramos claro que sí pero te imaginas estás en un lugar donde no hay luz o se va la luz y tienen que hacer masa para crepes se puede también se puede parte importante de esta receta este es que nuestra harina sea una harina suave no nos va a salir perfecta si no es una harina suave para de la que se usa para hacer bizcochos acá no se asusten si sienten esta mezcla dura verdad porque obviamente es una modificación y tiene pues la cocoa verdad la cocoa que la hace más consistente pero yo estoy batiendo al huevo pero no es para crear escuma sólo para mezclar la clara y la yema entonces vamos incorporando esta mezcla es importante dejarla en reposo mínimo una media hora si es más tiempo mejor y sobre todo que está muy enriquecida tiene leche tiene huevos tiene cocoa entonces aparte de todo pues nutritiva otra cosa importante de cascar los huevitos en un recipiente aparte es si yo lo incorporo a esta preparación que jose está batiendo ahí y el huevo de casualidad no sirve hecho a perder toda mi preparación que me ha pasado no sé si a alguien en casa le ha pasado también que hay que tirar toda la preparación que estamos haciendo porque el huevo de huevito por dentro no está en buen estado entonces dos pájaros de un tiro mezclamos el huevo aquí en el bol y rectificamos que esté en buen estado que también lo podemos hacer en la licuadora como dijiste es bastante práctico y sencillo el aceite entonces vamos a incorporar una cucharada de aceite vamos a ver creo que por ahí estamos el aceite de aceite normal de cocina entonces acá vamos a ir buscando las consistencias y ahora que no tenemos dos harinas las cuales se van a ir hidratando si al ratito ahorita la vamos a colar si al ratito necesita un poquito más de líquido que puede ser leche que puede ser agua se lo incorporamos cuando estemos listo para empezar a formar nuestras tortillas nuestras crepes miren a mí me encanta esta mezcla por el sabor del chocolate de la cocoa importante busquemos una cocoa pues que si tenga ese porcentaje de de cacao porque si es muy rica es una cocoa amarga ya sabemos que el cacao pues es amargo ya le puse una piscina ya bueno yo le iba a poner más sal pero José ya le puse bueno como ves la consistencia acá a mi me parece muy bien pero como dijimos hay que dejarla reposar reposar cuanto recomiendas aquí reposarla yo lo dejaría de media hora a una hora aprox pero con media hora suficiente ok bueno ahora la pasamos por acá vean bien vean vean por favor la consistencia porque al final a eso es que tenemos que llegar muy bien nosotros vamos a reposar esta mezcla en refrigeración un par de minutos luego regresamos este por favor no se mueva porque regresamos pronto muy bien ya estamos de vuelta estamos acá muy contentos porque yo creo que eso es eso requiere cuando cocinamos divertirnos pasárnosla bien para que esa ese buen estado de ánimo se refleje en nuestro plato verdad la comida o postre lo que estemos haciendo salga muy bueno y muy rico y alegre no muy bien bueno entonces ya nuestra mezcla está reposando se está durmiendo un ratito ideal si usted lo deja más tiempo acá por pues cuestiones de tiempo no lo podemos hacer pero ya ya está en reposo entonces que vamos a continuar haciendo pues vamos a hacer nuestro relleno verdad tengo un poquito de crema para batir y importante si usted se acaba de sintonizar estamos haciendo unas crepas de chocolate rellenas de crema chantilly y frutos del bosque así que si se perdió el segmento anterior vaya a las redes sociales de canal antigua y usted ahí se va a poner al día para que sus crepas le salgan perfectas claro que estoy muy bien en este caso entonces yo mi crema verdad voy por la crema si quieres bueno tráete la crema entonces para batir en este caso vamos a trabajar con una crema vegetal que es una crema bastante blanca la cual ya trae azúcar eso también lo tenemos que ver en las indicaciones del paquete que estemos comprando ahora si compramos una crema láctea la mayoría cremas lácteas no traen azúcar entonces ahí le incorporamos la azúcar que nosotros queramos que una azúcar glas una azúcar normal una azúcar morena está de moda la azúcar de coco también entonces pero en este caso tenemos una crema vegetal que suelen ser muy blancas eso es parte también de la característica de una crema vegetal y algo acá muy importante pues esto es como les repito es una receta bastante práctica muy sencilla con mucho sabor pero el relleno también usted puede agregarle el relleno que usted tenga en casa si usted tiene algún tipo de mermelada si tiene que una crema de avellanas si tiene dulce de leche mucha gente tiene crema de maní exactamente entonces eso es lo bonito de esto porque puede ser muy muy versátil el relleno entonces es importante que aprendamos a hacer una buena masa de crepas que aprendamos a hacer muy buenas crepas y al relleno pues creo que lo de menos si allá en escuintla donde yo vivía siempre hay bananos también entonces es de aprovechar lo que tenemos en casa muy bien voy a ir por la mezcla bueno yo aquí voy a empezar a batir esta crema la vamos a batir despacio en el número 4 o sea que es en medio no es demasiado brusca la fuerza para no tener tanta burbuja tan grande entonces tener burbujas pequeñas burbujas suavecitas que se sienta rico en boca esto no es una crema para decorar un pastel entonces tengo que dejarla suavecita ¿qué tenemos por ahí? aquí tenemos nuestra masa nuestra masa ¿cómo la ves? yo creo que si le vamos a ir agregando un poquito de leche un poquito de leche le vamos a agregar entonces dice que la primera crepa no sale este si me ha pasado no pasa nada entonces en la primera crepa ya vemos si la textura le falta le podemos ir subiendo o bajando este ingredientes respecto al líquido quiera que no tenemos un almidón este almidón se absorbe lo que son los líquidos muy bien por ahí teníamos un cucharón también si bueno yo estoy preparando acá para ya empezar a hacer nuestras crepas ok vamos a precalentar nuestro sartén nuestro sartén es antiadherente súper importante es ese detalle tener nuestro sartén antiadherente lo estamos precalentando y por ahí tenemos mantequilla con la cual vamos a cocinar nuestros crepes voy a tener un platito también acá listo para irlas colocando bueno entonces aquí tenemos solo vamos a mostrar ahí el punto de la de la crema que es muy importante también vamos a agregar un poquito de mantequilla para no sobre batirla o que nos quede muy aguado entonces hay que buscar también ahí ese punto de nuestra crema para que pues busquemos diferentes texturas recuerden que cada que elaboramos un plato pues tenemos que buscar que encontremos diferentes texturas en este caso ahorita la muestro tenemos una textura bastante suave mira ok entonces bastante suave entonces se puede caer así tranquilamente y ahí va ya cayó entonces vamos a probarla está delicioso está suavecísima en boca entonces parte importante muy bien porque también cuando está demasiado batido se pone demasiado como que no estuviera comiendo ¿qué? crema mantequilla más bien dicho manteca bueno y no sé si ya ya les comentaste si usted va a utilizar una crema vegetal pues si hay que agregarle un poco de azúcar un poco de vainilla ¿verdad? claro entonces esta crema ya trae esta clase de cosas vamos a ver le agregaste un poquito de leche no ya no ¿lo dejaste así? lo vamos a dejar así vamos a ver vamos a ver entonces ¿qué pasa? vamos a retirar vamos a ver la temperatura de mi sartén ahí voy con el dedito tengan cuidado si están trabajando con niños a la par porque esta receta es fácil y práctica para trabajar con niños pero hay que tener mucho cuidado vamos a ver y creo que ya está algo algo importante acá que veo es la cantidad de mantequilla si se dan cuenta pues es bastante es poca la que estamos utilizando ¿verdad? entonces creo que si vamos a necesitar unas gotitas de leche entonces porque ese es otro detalle este las crepes son tienen que ser súper delgadas y como verán en este caso me está quedando gruesa es lo que decía yo al principio necesitamos que quede semilíquida ¿por qué? como lo dice estas masas pertenecen a las masas semilíquidas así es entonces vamos a mezclar aquí un poquito más de leche aproximadamente dos cucharadas más de leche entonces bueno como dijeron la primera crepa me la voy a tener que comer yo no yo la veo muy bonita recuérdense que es una modificación y cuando hacemos una modificación pues a veces perdemos un poco la textura también aquí tenemos una edición de chocolate y pues no es tan ligera como mencionamos al inicio bueno entonces aquí si vemos ya se espegó la orillita entonces ¿qué quiere decir? que está lista para que le podamos dar vueltas aquí de esta forma entonces ah pero ya ya me puedo comer esta tranquilamente va a ser va a ser la vida nos quedó bonita entonces hay muchas personas que les gustan las crepes doraditas y entonces con el mismo papel que tenemos este untado de grasa podemos hacer dos, tres después incorporamos otro poquito de grasa muy bien bueno nosotros nos vamos a quedar haciendo acá un par más de crepas usted no se mueva porque al regresar las vamos a armar y vamos a terminar de cocinar regresamos en breve muy bien ya estamos de vuelta recuerde que si nos acaba de sintonizar estamos realizando unas deliciosas crepas de chocolate rellena de crema batida y frutos rojos muy bien bueno entonces pues cuántos llevamos ya ya llevamos tres y continuamos vamos a volver a enseñar acá la técnica para que usted la pueda hacer muy muy bien en casa bueno como yo le decía este con un poquito de mantequilla este puedo seguir haciendo más crepas no es necesario hacerla como que fuera fritura profunda como que estuviera friendo churros entonces parte de lo importante de este producto es que sea delgadito si no es pancake no sé si pudieron enfocar ahí el movimiento el movimiento bueno si no en el otro porque es importante ese movimiento para que nuestra crepa sea uniforme otro detalle hay muchas personas que les gusta que quede blanquita blanquita la crepa de los dos lados este a mí realmente me gusta que se vea como doradita a veces hasta doradita de la orilla pero es cuestión de gustos en este caso no se logra ver eso porque es morena tan morenita ok y también para darles la vuelta creo que creo que es importante también no sé si logramos ver aquí la orillita se está levantando donde tengo la punta de la cuchara entonces realmente no estoy no estoy raspando mi sartén es otra cosa tenemos que tener cuidado con los sarténes hay que cuidarlos solo estoy levantando solo estoy levantando para poderle meter el dedito ahí a la crepa entonces es un par de segundos de cada lado si se pudiera decir así vamos con esta y vamos con el movimiento que decía José me regalas un poquitito de mantequilla por favor pero poquitito porque realmente es poco lo que lleva fuego medio fuego medio para que no se nos coagule esta mezcla antes de poderla descender entonces siempre agitamos la mezcla que tenemos agarramos ya casi que una medida y si lo ven yo lo estoy haciendo en el aire no estoy encima de la flama si tuviera flama y estoy descendiendo esa mezcla lo más que se puede alrededor del sartén muy bien entonces de esa forma para que no cuaje en una sola parte no nos quede este muy gruesa solo de en medio o de un lado así y la podemos hacer con aceite si la podemos hacer con aceite pero nos va a variar un poco el sabor realmente no es mucha mantequilla la que se lleva así que si usted lo hace con mantequilla pues mucho mucho que mejor si tuviera margarita no pasa nada tampoco lo puede hacer tu margarita también bueno entonces pues yo quiero hacerles la cordial invitación a que nos visiten en Academia Culinaria Las Margaritas estamos ya iniciando nuestros programas culinarios para este 2023 pero si usted no se ha inscrito aún está en tiempo recuerde que contamos con programas de cocina de repostería y de bartender y también les quiero invitar ya que vamos a tener una super clase de cocinando en pareja este 14 de febrero 6 de la tarde se la va a pasar genial con esa persona especial no importa si no es su pareja un amigo una amiga lo importante es celebrar o lo acaba de conocer o la acaba de conocer usted llévese o de repente ahí conoce también o de repente ahí conoce también está bien verdad o ahí se conoce claro entonces yo ya me emocioné con esto entonces ahí vamos parece de jueguito esto exacto bueno entonces entonces si quieres este aquí ya están las crepitas puedes empezar a rellenarlas de crema y tenemos unos lindos platitos por ahí que también eso es parte importante todo entra por los ojos algo importante si usted esto la va a utilizar para el desayuno para una refa para una reunión pues puede hacer una bonita producción de esto verdad y y luego pues ya cada quien se puede armar su crepa cada quien puede escoger el relleno que le guste verdad podría ser que recomiendo esto claro solo que este si va a ser producción para guardar para otro día puede ser porque tal vez uno tiene su evento o algo este de preferencia ponerle un trocito de film en medio de cada uno para que no se peguen y usted otro día las puede despegar este tortillita por tortillita este sin sin preocuparse que se le pueden pegar ok bueno yo aquí hice una muy clásica entonces usted está haciendo esto que parece pañuelito ahí mientras que yo sigo haciendo mis crepes muy bien entonces esto también usted lo puede acompañar con pues alguna salsa alguna jalea que tenga nosotros tenemos una acá no sé de qué es pero es de calamondín esta va a ir muy bien también recordemos que lo cítrico con el chocolate pues se lleva muy bien entonces vamos a ir emplatando acá vas a hacer varios vamos a poner solo una le vamos a poner acá un toquecito más de crema yo creo que con esto se está bien y así empezamos a emplatar otro para que no nos tome ahí el tiempo lo vamos a decorar con estas frambuesitas que me gustaron mucho vas a matar otra yo creo que te da tiempo para hacer otra José y esta la vamos a poner aquí a la vista ya le falta uno de estos y una hojita de menta esto lo vas a poner por aquí y una hojita de menta creo que hay tiempo para hacer otra hagámosla ahí vamos a hacerla un rollito así la podemos creo que nos atravesamos yo estoy haciendo producción pasate para acá con la crema eso ahí está entonces yo sigo haciendo con la producción porque vamos a hacer aquí para todos los del set muy bien bueno relleno pues también no le pongamos mucho porque entre más relleno le ponemos pues se nos puede salir entonces aquí vamos a hacer un taquito que te parece un taquito realmente este si lo podríamos partir y ponerlo así como que en dos así como que fueran los taquitos de adeveras y le vamos a agregar acá un poquito de la mermelada y frutitos y frutitos y mentita y nos vamos a ir a degustarlas mentita y listo muy bien así y listo yo terminé con mi producción de hoy nos vamos a degustar nos vamos a la mesa yo me llevo esto para acá bueno ahí tenemos nuestras crepas de chocolate verdad están pues muy vistosas muy ricas así que como siempre le hacemos la invitación a que las haga en casa si se queda en algún paso escríbanos con mucho gusto les vamos a apoyar verdad por supuesto fácil de hacer y muy deliciosos así que nos quedamos degustando esta delicia y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima le vamos a apoyar y nos vemos y nos vemos